Ya agradecí todo, me está esperando mi primer invitado, el señor Daniel Bucciarelli de Librería Superior. Por supuesto con todas las recomendaciones, con esos libros recomendados por el librero, porque ya los ha leído y sabe a quién justamente recomendarlos. ¿Cómo estás Daniel? ¿Bien? Bueno, aquí esperando, bueno, para renovar un poco nuestro material de lectura en esta época del año también, ¿no? Bueno, yo quería mencionar que desde Librería Superior no solo vendemos libros, sino que promovemos las actividades culturales y hacemos promoción de la lectura. La semana pasada hicimos la presentación de un libro de Nismar Tranjelo, la anterior estuvo Leo Batik toda la semana dando presentaciones y cursos. Y mañana, mañana jueves a las 20.30 vamos a presentar este libro, La Dama de Noche, de Viviana Rivero. Va a estar con nosotros Viviana Rivero a las 20.30 en el café al lado de la librería, en el Café Havana, Constitución 720. La entrada es libre y gratuita, pero recomendamos llegar temprano porque va a haber mucha gente. 20, 30 horas entonces. 20, 30 horas va a empezar en punto, así que para acomodarse conviene llegar un poco antes. Viviana Rivero es una escritora cordobesa que ha tenido muchísimo éxito en estos últimos tiempos. Podríamos decir que, bueno, atrapa más al público femenino. Sí, sí, sí. Por supuesto, claro. Eso de por sí es así, yo creo que va a haber muchas mujeres. Muchas mujeres, claro. Mañana a la noche. Y quería decir también que hacemos promoción de la lectura a través de la página de Facebook. También. Sí, sí, sí. Librería Superior. Y a través de la página de la librería, que es libreriasuperior.com.ar, que allí se puede leer el boletín. El boletín es un boletín digital que hace ocho años y medio que estamos enviando. Vamos por el número 141. Mirá, bueno, con todas las novedades. Allí van las novedades, van los libros más vendidos, sorteamos libros. Van también los comentarios de los lectores, que en esta oportunidad son muy agradables porque, bueno, ha habido muchos elogios sobre el funcionamiento de la librería, que nos llena de satisfacción. De orgullo, claro. Muchas felicitaciones para los empleados de la librería, que quiero hacerlas tan sigo públicamente porque realmente trabajan muy bien. Son el equipo, claro. Son eficientes y muy amables. Esa es la idea. Bueno, reconocer el trabajo de todos los que forman parte de esta propuesta desde hace años, que acompañan, por supuesto, la buena lectura, como lo es Librería Superior. En esta oportunidad, invitándonos a esta presentación, La Dama de Noche, con esta escritora, como lo es Viviana Rivero, que va a estar presente, va a estar firmando todos los ejemplares que quieran. Compartiendo, ¿no? Justamente esta presentación con aquellas personas que lo lean. Bueno, un momento lindo para pasar mañana 20, 30 horas en el Café Habana, al lado, por supuesto, de la librería. Exactamente. Bien, esa invitación ya la tenemos hecha, pero hay más recomendaciones, Daniel, ¿no? Sí, bueno, yo siempre me gusta recomendar libros que he leído y voy alternando libros de ficción y de no ficción. Mirá. Generalmente tengo siempre... Ahí a la mano para variar un poco. Voy leyendo al mismo tiempo uno de ficción y uno de no ficción porque es una buena manera de ir a alternar. Claro. En ficción, uno de los libros más interesantes y agradables que he leído últimamente es este, El héroe discreto de Mario Barcayosa. ¿Qué nos cuenta? Bueno, es una novela que está situada en Perú, en dos ciudades. En parte se desarrolla en Lima y en parte en la ciudad de Piura que está al norte del Perú. Son dos historias paralelas, aparentemente desconectadas en un principio, que se van narrando alternativamente hasta que al final se convergen. Mario Barcayosa allí rescata a uno de sus personajes de otras novelas que son Rigoberto, como un personaje secundario. Pero hay dos personajes nuevos, uno en Piura que es Felicito Yanaque, que es un empresario que dice que lo único que heredó de su padre fue una recomendación que le hizo antes de morir, que nunca se dejara pisotear por nadie. Ya. Y bueno, y él hace gala de eso cuando recibe un mensaje mafioso en donde le exigen pagar por la protección para su pequeña empresa. Y él se niega por no dejarse pisotear. Entonces ahí viene todo. Es una novela muy, con mucho humor, que se lee muy rápido. O sea, yo cuando, yo estaba leyendo otra cosa cuando... Es fácil lectura, ¿no? Es muy fácil lectura. Yo estaba leyendo otra cosa y me, empecé a ojearla y bueno, agarré esa y no la pude dejar. Mira. Así que tuve que dejar la otra para después. Bueno, la invitación para que pueda estar. Así que es un libro muy recomendable, ¿eh? El héroe discreto. El héroe discreto de Mario Barcayosa. De Mario Barcayosa. Muy bien, ¿tenés más obras? Y después, en No Ficción, bueno, se han editado en este año, desde que fue nombrado Papa, más de 20 libros sobre Jorge Bergoglio. Y de todos esos, yo quise rescatar este que acaba de salir porque me pareció que da mucha información interesante. La autora es Elisabetta Piqué, que es nacida en Italia pero criada en la Argentina, conoce muy bien el ambiente eclesiático, es una periodista católica, pero que vive en Italia, es corresponsal del diario La Nación en Italia y en el Vaticano. Pero ha sido también corresponsal de guerra en Medio Oriente, o sea, una persona muy profesional. Para hacer este libro entrevistó a decenas de personas distintas que lo conocen al Papa. O sea, que tiene puntos de vista distintos. Claro, muchas miradas. Muchas miradas, exactamente. Muchas perspectivas, claro. Y está muy bien informado, por ejemplo, narra cómo fue el proceso de elección, inclusive hasta da el número de votos y quién apoyaba y quién no. Bueno, como si hubiera estado allí, ¿no? Sí, sí, yo creo que está excelentemente bien informado. También narra cómo fue toda la carrera eclesiática de Bergoglio, cómo empezó desde su ordenación, luego desde muy joven fue el provincial de los jesuitas en la Argentina. Después se fue a estudiar a Europa y cuando volvió, prácticamente según ella narra, fue dejado de lado por los propios jesuitas, lo mandaron a Córdoba en una punción un poco importante. Hasta que finalmente alguien lo rescate, lo lleva a Buenos Aires como obispo auxiliar y termina siendo el arzobispo de Buenos Aires. Y a partir de allí, bueno, cambia otra vez su posición. Narra también cómo tuvo problemas para nombrar obispos, o sea, los obispos que él proponía se los dejaba de lado generalmente en el Vaticano. Y tuvo que pelear muy fuerte para lograr que Víctor Manuel Fernández fuera nombrado rector de la Universidad Católica Argentina. El Padre Tucho, ¿no? El Padre Tucho. Todos conocemos, están queridos, por supuesto. Finalmente lo logró, pero le costó mucho esfuerzo. Y bueno, entonces es muy significativo que apenas nombró al Papa, el primero obispo que lo nombra, y que lo nombró arzobispo, fue al Padre Tucho. Al Padre Tucho. Mirá, bueno, un libro para no perderse. Está muy informado, creo que, bueno, la autora es, como decía, una periodista que además de periodista es católica y tiene muchas expectativas y está muy entusiasmado con los cambios que se pueden generar en la curia romana, sobre todo. Y bueno, si uno está interesado en eso, es muy interesante para ver, prever un poco qué es lo que puede pasar. Así que bueno, es un libro para recomendar. Muy bien, bueno, las recomendaciones, por supuesto, del librero, estos libros que ya han sido leídos, bueno, por Daniel Bucciarelli, bueno, con toda la experiencia. La vez pasada había mencionado este libro, y lo vuelvo a mencionar porque ahora llegó la reedición, porque había faltado, esta serie de Anne. Este es el primero de las series, son siete libros. Ah, de los Tejados Verdes, claro. ¿Quién? Anne de los Tejados Verdes es el primero de una serie de siete, en donde narra la vida de esta huérfana, que se desarrolla hace 100 años, es una historia muy tierna, muy agradable y muy recomendable para los niños. Muy bien, bueno, todas las recomendaciones para diferentes géneros. Ya pudimos interpretar algo para caballeros, algo para nosotras las mujeres con la presentación. Y para los niños. Y algo en general, como, bueno, la vida y revolución de Francisco, bueno, con Elisabetta Piqué, las recomendaciones de librería superior, bueno, dentro de toda la oferta que allí encontramos, bueno, con toda la experiencia, con el asesoramiento de gente que conoce de distintos géneros, ¿no? Sí, quería mencionar también que a través de la página de Facebook se puede participar en sorteos, estamos sorteando libros permanentemente. ¿Y cómo los encuentran, Daniel? Entrando en librería superior. Bien. Allí, también a través del boletín se sortean libros, este mes estamos sorteando justamente el libro de Vargas Llosa, Lágrimas de la Revolución, de Graciela Ramos, un libro juvenil en llamas y un libro para mamás que se llama Rutinas desde los pañales. Rutinas desde los pañales, lo que me espera. Daniel, bueno, vamos a intentar que se acerquen a compartir lindos libros, por supuesto, a disfrutar de la propuesta de librería superior desde años, como lo decimos en la ciudad de Río Cuarto. ¿Cuántos? ¿Cuarenta y cuatro años? ¿Cuarenta y cuatro años? Mirá, en sus distintas direcciones y con diferentes horarios, ¿sabemos? Frente a la plaza. Frente a la plaza, en el horario comercial normal de 8 a 12 y de 16, 30, 20 y 30 y en el Río Shopping de 9, 30 a 21, 30 en horario corrido todos los días. Muy bien, para hacer lindos regalos también para los chicos, a veces para los cumpleaños de las mamí no siempre. Es muy común, no hay problema de estacionamiento. Claro, claro que sí. Daniel, te agradezco la visita y estas recomendaciones tan valiosas para que renovemos el material de lectura que tenemos. Muchas gracias. Por favor, encantada de recibirte. ¡Gracias! del